¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No sé. Eso no sé yo. ¿Son buenos? Sí, somos buenos. ¿Cuál es la cualidad del equipo? ¿Qué es lo que hacen bien? Lo que hacemos es bien. Mira, tomar mate. Sí. Bueno muchachos, muy feliz acá de estar compartiendo con ustedes, con ustedes que son los jóvenes deportistas. Que aman este deporte tan lindo que es el fútbol. La verdad que muy contento también que tengan la posibilidad de disfrutar de este campeonato infantil organizado por la Muni. Y nada muchachos, esto es un deporte también. Lo importante es disfrutar de esto. Es compartir entre ustedes. Y si se gana está muy bueno, pero si se pierde tampoco hay que hacerse un drama. Hay que mejorar y darle para adelante. Mucha suerte para todos. Arquero, ataque, arquero. Bueno, estamos muy contentos hoy que comenzó el Campeonato Municipal de la Liga Infantil en Villa Langostura. Dentro de todas las actividades que estamos realizando de deporte, hoy ya dejamos inaugurado el campeonato. Ahora, medio día, comenzamos también con las actividades, todo lo que es la actividad de atletismo. Así que bueno, comenzando a trabajar en todas las actividades deportivas que comienza el verano y el buen tiempo. En las categorías 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Son 19 equipos que están participando y más de 400 chicos. Así que esto hay que aclarar que es totalmente gratuito, no se cobra nada. Y agradecer al equipo municipal de deporte y agradecer a los padres que participan para poder llevar adelante todos estos eventos. También hoy a las 14 horas vamos a tener una actividad similar con los abuelos en la Plaza de los Pioneros. Así que todo el día con actividad física. Así que bueno, esa es un poco la idea. La directiva del intendente es que todos los sábados, todos los fines de semana, tengamos alguna actividad de lo que es la parte de atletismo, fútbol. Así que eso es lo más importante. Municipalidad de Villa La Angostura.